A ver, pues a ver Con esta nueva bomba, ahora sí me tuerzo a todos Pero Pero pues qué bronca No puedo gestionar bien los datos Voy a escribir al DM de Help No manches, Usky Ya bailo, Berta Ya por culpa de mi geme ya me quedé sin chamba Todo porque volteó calzón Ya, 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 deja de quejarte No, espera, tengo que atender un soporte en el DM de Help DM de Help a ti Tuñito estrella Parece que no puede gestionar los datos de otras tecnologías y extraer las propiedades Ja, pero yo tengo la solución para eso Solidworks PDM Profesional es compatible con la gestión de referencias de archivos Solidworks Y claro, también de datos CAD que no son nativos de nuestra plataforma Todo esto creado a través de 3D Interconnect Solo es necesario agregar al archivo CAD no nativo a Solidworks Y el gestor documental reconocerá automáticamente las referencias una vez que se realice el check-in dentro de la bóveda Mostrando todas las referencias, incluyendo subensables y piezas del archivo Ya jaló esto ¿Cuánto estrella? ¿Cuánto añito estrella? ¡Es el Tony Stark! ¡Ya le zurrapaneaste hijo! Le acabas de resolver su problema y ahora sí ya tiene una bomba con la cual nos va a mandar a todos a Chalma ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias.